Hola chicas, mirad, el proyecto que vais a hacer sobre integración lo vais a hacer con un cole de Ocharcoaga. Ocharcoaga, ¿dónde? Pues vamos a investigarlo. Joder, parece un barrio muy peligroso, ¿eh? Ya, pues lo queremos, pero bueno, vamos a contactar a los del centro de Ocharcoaga para ver. Si es así, en realidad. Vale. Y ya, pues vamos a ver. Ahí va, pues nosotros somos aquí del país de Ocharcoaga. ¿No conoces el barrio? No. Uy, pues nos enseñamos, concholet. ¿Y dónde estamos? Pues estamos de la plaza de Ocharcoaga, del tío este de Carlos. En la churrería, la única churrería que hay aquí, pero es la mejor, ¿eh? Ah, vale. Vamos a jugar con Ocharcoaga, ¿eh? Sí, bueno. En el colegio estoy arriba, pero ¿qué te parece si vamos a comprar algo antes de subir? ¿Para poner fuerzas? Vale, vamos. Vamos a comprar algo, que os invito. Aquí tienes, señora. A ver, coge. 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 Ahora vamos a enseñaros el cole. Este es el patio. Ahí juego yo a fútbol. ¿Sabes? Es un partido muy guapo. Está esto muy bien. Vamos a enseñaros los clases. Bueno, ¿y qué os ha parecido el barrio y el instituto? Muy bien, me gustó mucho. Pues la verdad que sí que nos encantó el barrio y el centro. Ah, pues la próxima vez vista con nosotros. Vale. Gracias. Gracias.